El ejército de Chile quiere hoy recordar Uno de los más grandes éxitos de la equitación nacional Nos referimos en esta oportunidad A la hazaña realizada por el entonces capitán Alberto Larraguibel Morales Once años, se mantuvo el récord mundial de 2 metros 44 centímetros Marcado en 1938 Por el capitán Antonio Gutiérrez Del ejército italiano Montando su caballo Esopo Durante estos años Los mejores equitadores y caballos del mundo Bregaron afanosamente Intentando batir el récord mundial Y la marca lograda por Italia Permaneció indicta Considerándosela ya como imbatible Porque se creía que se había llegado al máximo De lo que caballo y jinete Podían lograr en esta azarosa competencia También en otros países Se preparaban jinetes y cabalgaduras Para lograr este importante objetivo En las competencias ecuestras La equitación chilena, por su parte Inicia el asedio a los récords de salto alto En el año 1944 Año en que se empiezan a suceder Regular y sistemáticamente esto En los principales concursos típicos oficiales De salto en altura En estos concursos sobresalen nítidamente dos caballos Chileno y Guazo Guazo en su primera intervención De importancia salta con éxito La altura de 2 metros y 18 centímetros En una competencia En esta cancha Coracero El año 1946 Montado por el capitán Rafael Monterroa Posteriormente Chileno El año 1948 Montado por el teniente Riquelme En la pista de la escuela de caballería Lograba el primer gran triunfo chileno De magnitud internacional Al batir el récord sudamericano Con la marca de 2 metros 33 centímetros La que sería de muy corta duración Ya que pocos días después Guazo Montado ahora por el teniente Larraguibel Imponía una nueva marca sudamericana Con 2 metros 37 centímetros Viéndose ya la posibilidad de derribar el primado italiano Y llega el gran día Un 5 de febrero de 1949 En este mismo jardín de salto Había un ambiente de tensión y nerviosismo Que tenía como trasfondo el raudo y elegante Galopar de los porteles Que se aprestaban para participar en el gran evento Sus relinchos hacen vibrar el aire viñamarino Anunciando que se iniciaba la gran prueba Que dirimiría la real rivalidad entablada Desde hacía más de dos años Entre el teniente Luis Riquelme Sá Montando al caballo chileno Y Alberto Larraguibel Morales Montando a Guazo Chileno Aunque logra franquear 2 metros 20 centímetros Se ve inseguro Violento Y luego de una espectacular rodada Afortunadamente sin consecuencias para Riquelme Queda fuera de la competencia En estas condiciones desapareció Chileno Son muchos los que temen un fracaso Cuando Larraguibel Que ahora luce las estrellas de capitán de caballería Inicia sus intentos Guazo se lanza galopando sin mucha decisión Y se observa a su jinete que no se aplica ni impulsa adecuadamente a su cabalgadura Guazo rehúsa Terrible desilusión del público E incluso de técnicos El segundo intento es totalmente diferente Guazo galopa ahora con franqueza El caballo se eleva Pasa las manos a la perfección Su trayectoria es excelente Pero bota con el diente Dando la sensación de que hay posibilidad Solo falta un poco de velocidad En el tercer intento se dan las últimas instrucciones Solo queda, de acuerdo al reglamento Una última oportunidad Guazo emprende el galope hacia el salto Se observan tres sustazos Y, atónito, el público contempla el pique frente a las varas El leal pura sangre estira sus posteriores como si quisiese tocar las estrellas con sus cerraduras Y salta en forma impecable Veamos ahora este histórico salto Deteniendo la imagen cuadro a cuadro Para apreciar así, en detalle, esta histórica asalto Este es el momento del pique Observemos la posición del pique Considerada como perfecta Guazo se eleva en demanda de superar el obstáculo Se inicia ahora uno de los momentos más dramáticos del salto El paso de sus remos posteriores El salto ya ha sido superado El récord mundial ha caído La hazaña ya ha sido realizada Mientras un trueno de viva se espaciaba en el ámbito de la cancha Es necesario haber estado allí hace casi medio siglo Para saber de la emoción y alegría de los ejércitos El récord mundial de salto alto reglamentariamente homologado Puede decirse que fue la gloriosa culminación de los esfuerzos, sacrificios y disciplina de la equitación chilena Especial mención le cupo al coronel José Luis Vidal de Susloja Director de este instituto en aquellos años Y al jefe de equipo, mayor Rafael Monti Roja Junto al glorioso capitán Los víctores alcanzaron también al valeroso y abnegado soldado chileno En la persona de Julio González Ibacate Soldado caballerizo Cuyo esmero y cuidado para mantener y acrecentar las aptitudes de la cabalgadura Lo hacen un importante factor en la victoria Y merecen nuestro reconocimiento y gratitud El magnífico salto fue proclamado por una corona de laureles Que dos alféreces colocaron sobre la cabeza del noble animal Por lo que se hizo rendir, también ahora, un sentido homenaje al inolvidable guapo Pues sería ingratitud olvidar El magnífico salto fue proclamado